Yo pongo, tú pones, él pone, nosotros ponemos, ustedes ponen, ellos ponen, yo pongo mis libros sobre la mesa, tú pones los pies sobre la mesa. La gallina pone huevos, nosotros ponemos azúcar al café, ustedes ponen sus manos cerca de la fogata, ellas ponen atención en clase. Gracias por ver el video.